Hola gente, bienvenidos a una nueva reseña. ¿Y qué vamos a reseñar hoy? Pues hoy voy a reseñar lo último que he leído, Bakemono, del Chiannu Studio. Bueno, o las Chiannu Studio, porque son dos chicas. El Chiannu Studio pues son dos chicas, dos mujeres, Irene Díaz y Laura Moreno. Normalmente Laura hace el guión y Irene pues hace el dibujo. Vamos a hablar un poco del Chiannu Studio. La verdad es que son unas autoras bastante prolíficas. Han publicado bastantes cosas en Estados Unidos y en Francia. Y bueno, en España tienen pocas obras. La primera y la más importante quizás sea este Bakemono, que son tres tomos, que lo publicó Glennat en su línea gallet. Cosas desaparecidas. También han publicado en Fandogamia, están publicando la adaptación del juego de citas Corazón de Melón, que son cinco tomos. Actualmente creo que han publicado cuatro en España y queda uno por publicar. Y su obra más reciente que llega a España es, se llama Eres mi Otaku Freak Love, que lo ha publicado Ediciones Bávilo, que es un libro con ilustraciones a color dibujadas en acuarela, que nos cuenta la historia de amor entre dos otakus. Una cosa muy así para arreglar para San Valentín y esto, que viene muy bien. Y bueno, estas son las Chiannu Studio. Y hoy voy a reseñar, como ya he dicho, Bakemono. Os voy a enseñar primero cómo es la edición y después os cuento de qué va la obra y qué es lo que a mí me ha parecido. Así que vamos allá. Bueno, aquí tenemos el tomo 1, que ya como vemos es de Glenath. Aquí el tomo 2, que también, y el 3. Bueno, ahí está el 3. Vamos a ver primero, aquí tenemos una ilustración en la portada, aquí nos dice que es de la línea Gaijin. Por la parte de atrás, pues tenemos una sinopsis, que es lo normal que tenemos en un manga. Y por la parte de dentro, aquí tenemos un simbolito de magia. Y aquí una pequeña biografía de las autoras. Aquí se ve lo que es la ilustración completa y tal. Y en las portadas, pues vienen unos chivis de los personajes. Aquí está el personaje masculino, que es Mafuyu. Y aquí tenemos un gatito y la protagonista, que es Mayu. Y ya, pues vamos a lo que es dentro de la obra. Que bueno, como suele ser normal en los Gaijin, pues está en formato occidental. Aquí tenemos la primera portadilla, el índice, con... también nos dicen aquí que hay unos cuantos extras. Y aquí, bueno, empieza siempre con una... algo que va a pasar de aquí a mucho. Y luego viene aquí una pequeña historia que nos cuenta el pasado de... nos pone un poco en antecedentes de la obra. Y luego ya, pues empieza lo que es la obra de aquí. Aquí nos vemos el dibujo. A ver si se ve aquí más dibujo. Que es un dibujo que, como se ve, está bastante bien. Está bastante... un dibujo bastante bueno. Y a la parte final del tomo, pues... tenemos unos extras. Aquí nos cuentan... como si... como hicieron Bakemono. Nos cuentan que se inspiraron en un juego de rol para crear los personajes y toda la historia. Y bueno, aquí tenemos otras cosillas. Más extras por aquí. Y en la parte final, como suele ser normal, pues una galería de fanarts y de otros autores. Bueno, aquí, eh. Bueno, sí, ya está. Y bueno, este primer tomo salió en 2011. No, en 2010. Y este viene cosido. Los otros dos ya son más modernos, ya no vienen cosidos. Van fresados nada más. Y bueno, pues esto es todo de lo que es la edición. Una edición que, bueno, está bien. Para la época que salió. Salieron los tomos en... este salió en 2010. En octubre de 2010. El 2 salió en octubre de 2011. Y el último salió en octubre de 2012. O sea que en dos años, pues, publicaron la bala completa. Y ahora, bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo os voy a hablar un poco de lo que es... de qué trata y qué es lo que a mí me pareció este manga. Vamos a hablar de... de qué va Vaquemono. Pues Vaquemono nos cuenta... bueno, nos cuenta que... vamos a hablar un poco del pasado primero, que nos cuenta una pequeña historia de lo que va a este mundo. Eh... resulta que en el mundo de Vaquemono, pues, hay humanos y hay unas criaturas llamadas Vaquemonos, que son unos animales, por así decirlo. Algunos pueden... toman forma humana a veces, se pueden transformar en animales o no. Otros no. Son... así más animal, lo que es. Y bueno, eh... en este mundo, pues, los humanos y los Vaquemono vivían en armonía hasta que un día la luna se volvió roja, aparecieron unas nubes rojas en el cielo y los Vaquemonos se volvieron violentos y atacaron a los humanos. Entonces los humanos se empezaron a defender y hubo una guerra sangrienta hasta que aparecieron dos sacerdotisas baifa. Y, pues, con una ceremonia, pues, consiguieron que la luna volviera a ser normal y se acabara esta guerra. Pero bueno, los Vaquemono, digamos que... dejaron de ser tan violentos, pero no del todo. Y los humanos se los vieron recelosos contra ellos y, bueno, los Vaquemonos se ocultaron, viven ocultos y esto pasó hace 550 años. Y ahora resulta que, bueno, pues, el cielo... han vuelto a aparecer las nubes rojas y, bueno, parece que va a haber otra masacre. Bueno, y el manga nos cuenta la historia de Mayu, que es esta chica de pelo blanco, que vive en un orfanato hasta que es adoptada por Ebain, un hombre que es cazador de Vaquemonos, que tiene un hijo de la misma edad de Mayu, que se llama Mafuyu, que es este de aquí. Este es Mafuyu. Y, bueno, nos cuenta ahí... Están entrenándose para ser cazadores de Vaquemonos y tal. Y aquí, pues, nos cuentan cómo Mayu va descubriendo poco a poco su pasado, quién es, y aparecen Maquemonos y estas cosas. Y de eso, pues, de eso va la obra. Es una obra, como ya he dicho, de tres tomos, que ya tienen un tiempo. Aunque, bueno, todavía se puede encontrar a la venta. Pero, bueno, voy a hablar de lo que me ha parecido. La verdad es que es una obra que tenía dudas, muchas dudas de comprarla. Me encontré un día en el Salón del Manga pasado, me encontré dos tomos... Me encontré el 2 y el 3 a 5 euros, pero no los compré porque el 1 no estaba. Así que, bueno, me quedé ahí una espinita clavada. Y, bueno, ahora los he comprado, con muchas dudas, la verdad, no sé ya si me va a gustar esta obra o no. Pero, ahora que los he comprado y los he leído, me alegro mucho de haberlo comprado. Es una obra que me ha gustado bastante. Tiene un buen dibujo. La historia es entretenida. Tiene acción, tiene amor, tiene drama, nos cuentan cosas del presente y del pasado de los personajes. Y la verdad es que está bastante bien. Me ha gustado. Bueno, el principio del tomo 2 es lo único que no me convenció mucho. Aunque el primer capítulo me pareció un poco aburrido. Aunque el segundo se empieza a poner más interesante y nos pone ahí y dices, hostia, ya sé por qué estoy va para adelante y acaba siendo un tomo bastante bueno también. Y el 3 está muy bien también. La verdad es que, como digo, es una historia así de aventuras entretenida. Yo la recomiendo. Si lo podéis comprar, la verdad es que está a la venta todavía... Ahora mismo se puede comprar en la web de ediciones Babylon. Están los tres a la venta. Creo que en Amazon también se puede encontrar. Así que yo os lo recomiendo. Son tres tomos de autoras españolas. Hay que apoyar al manga español, ¿no? Y si podéis, pues, haceros con ella porque la verdad es que a mí me ha gustado más de lo que esperaba. La verdad no esperaba que me gustara tanto. Y ahora, bueno, os voy a decir mi nota. Pues mi nota para Bakemono es un 8,5. Podría ser un... Casi, casi... Es una... Bueno, tiene alguna cosilla que no me ha terminado de convencer, pero por eso no le pongo un 9. Pero le voy a poner un 8,5 porque creo que es una obra bastante buena. Y en tres tomos queda todo bien cerrado y muy bien. O sea que... Está muy bien. Y yo pues la recomiendo. También tengo que comentar que de los Gaijin que había, además de un tomo, es la única obra que se completó, llevaba a publicarse en Glenach. Eso es porque las autoras eran trabajadoras y, bueno, hicieron todo en dos años y le dio tiempo antes de que te cerrara, ¿no? Y bueno, esto era todo lo que quería comentar sobre Bakemono. Bueno, ya sí que así lo vamos a dejar. Nos vemos en un próximo vídeo. Y como digo siempre, sed buenos, leed mucho manga y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!